Recibí este mensaje de Papá Dios Yahweh el 29 de noviembre de 2016. Hija Wendy, escribe estas palabras de Papá Yahweh, como te han sido dadas en tu precioso corazón, escríbelas Wendy. Es la temporada para ser alegre. El Padre te dice que mi hijo Noah nació en el mes que celebras. Permanecerás sin celebración en su tiempo cuando vi a mi hijo perfecto como un niño nacido de una virgen. Una virgen que tenía una tarea para su vida. El de criar a mi hijo Yeshua, con su esposo José, y que también tuvo otros hijos. Mi hijo Yeshua son todos tus sueños hecho realidad, mis hijos. Papá ve la alegría en los corazones de mis santos. La alegría de celebrar el nacimiento de mi hijo Yeshua aquí en la tierra, Dios Todopoderoso que habita con el hombre. Esto honra a mi hijo unigenito, ya que su cumpleaños original, se ha mantenido oculto. Dios el Padre, se deleita en mis santos dando mi hijo Yeshua un día reservado para él. Mis santos. Guarda la alegría de aquel día, y dile a mi perdido, acerca de su verdadero Salvador, nacido de una mujer. Nacido bajo la ley. Pero también mis santos dignos, háblales del sacrificio de mi hermoso hijo, y como él, ama a cada uno. Que él tomó el pecado de la humanidad en su muerte, y llevó completamente el pecado a los que creen en él. Diles como yo, el Padre Dios Yahweh, levantó a mi hijo perfecto de entre los muertos, y como él, tiene las llaves de la muerte. Dile a mi perdido del amor interminable de mi hijo Yeshua, que él llama a la apertura de sus mismas almas. El alma eterna de todo el hombre. Dile a mi perdido del gozo que tienes en tu corazón. Porque mi hijo Yeshua, habita en tu corazón. Lo que Satanás convirtió en malo. Dios lo volvió bueno. Porque si él hubiera sabido lo que iba a suceder, no habría matado a mi hijo. Celebre esta estación con una cosa solamente en mente, mi hijo Yeshua, por su poderoso honor que él es tan digno de recibir. El Padre Yahweh te dice estas palabras. El Padre conoce todos tus pensamientos. Regocijaos y exclamad. Alegraos al Señor, porque Jehová ha venido. Padre Dios Yahweh, amad todos sus hijos. He dado estas palabras a mi mensajera y escriba Wendy. La verdadera fecha del nacimiento de Jesús es en septiembre, pero en este mes de diciembre, celebremos en el corazón a Jesús, y no como el mundo y Satanás quieren que celebres.